Rosario Arostegui, una mujer que se toma el tiempo, hace la tarea y le encanta hablar con los jóvenes, guiarlos ahí hacia esas decisiones. Y hoy nos trae una invitación que nos gustaría que sea ella misma que nos comparta su tema. Rosario Arostegui, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Feliz año, Rosario. Feliz año, Rosario. Feliz año a todos ustedes que están aquí, Reinaldo, Cintia, Sobeida, no la veo, Laura, y bueno, a todos los Caminos Sol oyentes. La mandamos a trabajar hoy a Sobe. Ah, le tocaba. Sí, hoy le tocaba. Para comenzar el año. Hoy no había virtualidad, hoy había presencialidad. Bueno, andamos en eso y la invitación de hoy es Conecta con tu Hijo. ¿Qué me motiva hablar? Bueno, es algo que constantemente, incluso hasta con un hashtag lo tengo en las redes, de Cambia la Conversación, Conecta con tu Hijo. Pero me pasó algo muy especial para mí que lo voy a compartir. Bueno, ya ayer lo compartí en las redes. Yo lo vi. Que estuve en la exposición de mi hijo, la exposición fotográfica. La primera individual que hace mi hijo, Giancarlo. Giancarlo siempre ha sido un apasionado de la fotografía. Otro día hablaré de ese proceso de decisión, cómo lo viví, cómo lo acompañé o cómo no lo acompañé. Porque es válido que cada uno viva su propio proceso. Y bueno, en esa exposición fotográfica, él le llamó Conversaciones Íntimas. Y claro, yo participé de ver ya cuando él tiene, está en la impresión de las fotografías y estoy viendo, vamos a decir, en bloquecitos, ¿no? Como el diseño de la exposición. Y la verdad es que descubro, digamos, que una versión de mi hijo que yo no conocía. Y en el mundo de la fotografía, todo el mundo cuando él ha participado en exposiciones anteriormente junto a su papá. De hecho, exposición Padre e Hijo. Entonces, cuando yo le decía que la exposición de Giancarlo, me decían, ay, no la voy a poder ver, pero es que me encantan las fotografías del sus, el mar, la playa, cómo maneja la fotografía con la naturaleza. Y yo le decía, nada que ver. Entonces, es decir, siempre le ha apasionado la fotografía como un medio de conectar con la naturaleza. De hecho, en un momento dado de su vida, le invitaban en el colegio a que, como le gustaba tanto la fotografía, querían canalizar ese talento y le decían, ¿qué tal si tú te ocupas de cubrir los eventos de la promoción? Y él me decía, es que me gusta la naturaleza, no la gente. Entonces, venía con ese dilema. ¿Por qué cuento esto? Porque esta exposición no era de la naturaleza, era de él. Más bien autorretrato, una conversación realmente íntima con él. Y cuando yo descubrí esa conversación antes de que estuviera en la exposición, me resultó súper interesante la conversación que pudimos generar él y yo. Y qué sorpresa la mía, cuando el día de inauguración, él está diciendo de dónde viene la exposición y todo, y dice, esto surge de una conversación que tuve con mi mamá, yo no lo sabía. ¿Y tú qué? Que un día me pregunta que por qué, que qué me pasaba, que estaba, que él se había como cerrado mucho, se había aislado mucho. Y entonces, él decía ahí mismo, y mi mamá me aclaró, no es por la pandemia, te siento aislado hace un tiempo. Entonces, él dice que ese cuestionamiento que yo le hice, se le hizo replantearse y observarse al entrar en una conversación que surge durante la pandemia a raíz de eso. ¿Y por qué lo traigo hoy, esa conversación de conecta con tu hijo? Ustedes decían, justo antes de presentarme de la intuición, y bueno, siempre dicen que las madres tenemos una intuición especial. Yo no supe que esa conversación iba a generar esa exposición, ni esa conversación hacia él. Pero lo que me trajo fue el que atrevernos a conectar con tu hijo, porque de hecho, algo de lo que escribí cuando subí, es que esas conversaciones íntimas a mí me generó una reflexión de qué tanto nosotros como padres estamos en contacto con nuestros hijos para generar esas conversaciones. Pero, a ver, porque quiero puntualizar algo. Ese nombre, voy a leer un poco lo que puse, ese nombre de conversaciones íntimas me hizo pensar en el espacio íntimo y privado que habita en cada ser humano, en cada adolescente y niño que merece ser respetado y validado, acompañado por sus padres en un silencioso apoyo que les permita a ellos descubrirse y brillar. Porque no se trata de que yo force una conversación, es que surja. Entonces, no importa qué tantas conversaciones hemos tenido con nuestros hijos, y esto se trata de lo que yo observé en mí, siempre habrá un espacio íntimo que solo puedes descubrir en los destellos de luz que se escapan entre la rendija de un instante. Yo descubrí en ese instante, de observar cada fotografía, mucho de mi hijo que quizás yo no había descubierto. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero compartir? Fíjate que te estoy diciendo, mi conversación generó una exposición, pero yo descubrí cosas que no sabía. Entonces, no pretendamos conocer el todo de nuestros hijos, ni estar forzando la puerta para entrar en ese espacio de intimidad, sino estar allí. Y estar allí para que cuando él necesite conversar, se atreva a hacerlo en la libertad. Estar allí para decir, yo te entiendo, yo te escucho y no tengo que juzgar. Y entonces, pues por eso es compartir algunas pautas, pero cierro antes de esas pautas decir, no se trata de abrir la puerta a la fuerza para conocer más a tu hijo. Ese espacio merece respeto y cuidado. Se trata de estar atentos y presentes para presenciar esos destellos. A mí me tocó ver una exposición de fotografía y descubrir cosas de mi hijo que no sabía. Sin embargo, hay espacios que tú puedes descubrir por estar allí presente desde muy temprana edad. En sus juegos, en qué está jugando, qué está haciendo, qué está leyendo, cómo puedo, qué le gusta, qué actividades le gustan. Y no quiere decir que yo tengo que entrar en ese juicio. O sea que, mejor dicho, ni en el juicio, ni en la actitud de vigilancia. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Y quién más va? Sino que pueda surgir una conversación natural. Y bueno, pues yo por eso quise dejar, o quiero dejar ahora, algunas pautas de ese conectar con tu hijo. Que tiene que ver con, lo traigo de comunicar es conectar. Cuando tú quieres realmente fortalecer un vínculo con alguien, trabajar, o sea, comunicarte con la conciencia de lo que estás haciendo. De para qué estás creando ese espacio en este momento. Porque no es lo mismo decir, a ver, dime, Cintia, ¿a qué hora es? Y tú me das una respuesta. Ah, a las 8 y 6. ¿Hubo comunicación? Bueno, sí, hubo un intercambio de información. ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Bien. Típicamente nos dicen, es que no me dice nada. Bueno, el arte de saber hacer preguntas, que es algo que trabajamos mucho desde el coaching. Pero es que nos sirve a todos, no tienes que ser coach. Sencillamente decir, ¿cómo yo puedo preguntarle lo mismo de una manera que tenga que decirme algo más? Abierta, claro. Sí, eso, la técnica de las preguntas abiertas, que bueno, que ustedes manejan muy bien. La técnica de la entrevista, porque si no te digo, ¿y qué tal la tarea? Bien. ¿Hicieron el trabajo? Sí. No sé qué. No. ¿Fueron todos? Bien, sí. Sí, estaba en, o sea, las preguntas que son cerradas, que te llevan al sí, no, no va a generar conversación. Las preguntas abiertas, que puede ser. ¿Cómo te sentiste hoy que fuiste a la clase presencial por primera vez en mucho tiempo? Cuéntame. Sí, o qué temas te bajaron hoy, y de qué se trataba. Y, o sea, abre que tenga que decirte algo más que sí o no. Eso requiere estar en atención y con una claridad. ¿Para qué quiero esta conversación hoy? ¿Qué quiero lograr? Y óyeme, no tiene que ser redirigir a tu hijo. No, no. Escucharlo y saber qué está pasando. Entonces, voy así como a dejarle las pautas rápidas. Para mí, comunicar es conectar en este espacio. Y conectar, para ayudar a recordarlo como acróstico, la C de conectar es conocer. Y en este caso me refiero a conocerte a ti, que vas a iniciar la conversación para saber tú desde dónde estás hablando. ¿Qué es lo que me pasa a mí que se me dispara el gatillo cada vez que mi hijo me dice tal o cual cosa? Porque en la medida en que yo me doy cuenta de mí, de lo que pasa conmigo, voy a estar más en atención en ese momento para procurar que no se me dispare el gatillo si quiero lograr la conexión, ¿no? Porque de repente ahí es donde yo cierro la comunicación cuando se dispara. Totalmente. Bueno, vamos a decir que el 99.9% de los casos se cierra porque se te disparó el gatillo. Tú ves, por eso que yo no te digo, mami, porque son las respuestas de los muchachos. Tú ves, por eso que yo no te digo nada porque es que tú de una vez te preocupas. Yo peleé en el colegio, pero ya lo resolvimos. Si yo te lo digo, eso es un problema, no sé qué. Entonces, es verdad, Rosario, como tenemos que estar, como dice Rey, el que pregunta merece una respuesta, pero tenemos que estar preparados para esa respuesta y dar la mejor respuesta de vuelta para que la comunicación siga y no se corte. Pero ahí hay algo importante, y bueno, aquí lo voy a decir más adelante, que tiene que ver con esto. Lo otro es observar, y es observar al otro. O sea, hablé de conocerte a ti desde donde estás hablando. Observar al otro, y eso tiene que ver con lo que le llamamos calibración, observar qué es esto, qué me está diciendo tu expresión, esos silencios, esos pausas en tres palabras que me están diciendo que eso que tú me estás comunicando, quizás lo único que quieres decirme es que ya pasó y que te lo quiero contar. O estoy buscando leer al observar al otro, estoy buscando leer la emoción que hay detrás de sus palabras. Entonces, si yo me estoy en atención de conocerme a mí y buscando observar al otro, quiere decir que yo estoy presente al 100 en esa conversación. Y tener presente, entonces, y seguir C-O-N, de conectar, de que nadie es mejor ni peor, sino igual. Ni sé más, ni menos que tú, por el hecho de que yo soy mayor y tengo más edad, o soy padre, o soy el líder, o soy lo que fuera. Somos dos seres humanos viviendo una experiencia que nos genera emociones, que nos puede generar conflictos, y que por lo tanto no se trata de quien tenga la razón, sino de que estamos buscando compartir una experiencia. Y por lo tanto, si nadie es peor ni mejor, sino igual, evitemos las etiquetas. Ya vienes tú, ya es que tú no sabes que eso te pasa a ti siempre, como por bruto, porque no estudia por Aragán, por desorganizado, por etcétera, etcétera. No, incluso cuidado con las muy buenas. Eres súper inteligente, siempre te va a ir bien. Es bueno, pero otro día abundaremos de que la tratemos con cuidado. O sea, mejor te felicito y te reconozco lo bueno. Me enfoco en lo bueno, pero cuidado, porque tenemos que darle el permiso de que un día se equivoque. Y eso también es válido. Claro. Y por lo tanto, me voy a la otra con empatía. Ponerme en los zapatos del otro, la frase es muy bonita, la usamos mucho, hemos hablado de eso, pero a veces se me olvida qué pasaba en mí cuando yo tenía su edad y estaba viviendo lo que él estaba pasando. Yo le digo mucho eso a los padres, porque yo no sé qué nos pasa, así como dicen que pasan el velo después del parto. Algo pasa y yo procuro, esa parte de poder conectar con los jóvenes es porque procuro tener presente lo que yo viví desde mis emociones, porque desde allí yo voy a poder conectar. Yo también tuve miedo, yo también me equivoqué, yo también no supe lo que hacía, yo también hubo un momento en que me cuestioné para qué. Y yo también, claro, yo también fui adolescente, es decir, yo también en aquella época no sabía qué hacer y así como ahora de adulto también en algunos momentos no he sabido qué hacer. Mire, pero me gusta mucho esa frase que dices, Ray, yo también fui adolescente, porque a lo mejor nuestros hijos piensan que nosotros nacimos con 40 años, o sea, no piensan que nosotros pasamos lo que ellos están pasando ahora o lo vivimos también. Pero también, pero ahí mismo, Rosario, también es bueno tener cuidado en la frase aquella de cuando tú ibas, yo venía. Es decir, creer nosotros como adultos que no la sabemos todas porque pasamos por esa época, porque cada uno de nosotros tiene su experiencia, tiene su cuota, ¿no? Sí, por eso el de que nadie es peor ni mejor, sino igual, porque es que yo me puedo creer mejor porque ya yo vengo de esa experiencia y me la sé toda. Hay algo importante, sí, claro que sí, que tengo una experiencia valiosa, que es lo que me permite poder orientar a mi hijo. Pero esa parte de que ya me la sé toda es que hay un contexto diferente. Entonces, yo también fui adolescente, yo también quería estar en todas las fiestas, no me quería perder una, o sea, quería llegar a la hora que me diera la gana. Todo eso también a mí me pasó. Ahora, ¿cómo yo lo manejé y qué hay hoy que no había ayer? Muy simple. Yo no tenía WhatsApp para decirle a mi mamá que voy a llegar cinco minutos más tarde. No. Entonces, eso es simple, pero hace una tremenda diferencia. Claro, porque antes la hora era la hora. Si es a las diez, es a las diez. No, espérate, que voy ahorita. No, no, no. Hora, sí o no, y punto. Entonces, esa es la realidad de hoy. Y si tienes un WhatsApp para ponerme el mensaje, por lo menos dímelo. Y entonces, ya cambió un poquito. Y bueno, compartir una visión. Compartir una visión para conectar tiene que ver con yo saber cuál es tu sueño, cuál es mi sueño. También tener esa conversación de qué es importante para nosotros aquí como familia. ¿Por qué yo te pongo esta hora? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que a mí me preocupa? ¿Qué es lo que a ti no? Bueno, conversemos porque al compartir una visión podemos tener acuerdos. Y los acuerdos son los que nos van a ayudar a respetar esa hora que se dijo para llegar y esa convivencia que va a ser muy saludable para el desarrollo de tu hijo. Y cuando tú logras el ser empático, el escuchar sin juzgar, el compartir una visión para que sepamos que te inquieta a ti, que me inquieta a mí. Entonces, voy a conocer lo suficiente a mi hijo o lo necesario para saber dónde tocar el botón. Yo pongo el toca de conecta porque tocar el botón es decir, mi hijo no está estudiando, no me organiza. Sí, pero a ver, ¿desde dónde lo estás motivando? ¿Qué botón tú estás tocando? El que aprieta el gatillo, el que te lo dispara o aquel que le da una razón para buscar que sí cambie el comportamiento. Y también de ahí se puede abrir otra conversación, pero hoy yo la dejo hasta ahí. ¿Cuál es ese botón? Ocúpate de descubrir dónde está ese botón y cómo se activa para que pueda generarse un cambio de comportamiento o pueda abrirse a la comunicación contigo. y no todo el mundo es igual. Entonces, aunque sean tus hijos y tengas tres, como en mi caso, el botón es el mismo para los tres. Entonces, hay que dedicarle tiempo. Claro, son diferentes conexiones, son diferentes conversaciones. Y a propósito de la exposición, Rosario, ¿dónde es la exposición? ¿Hasta cuándo será? ¿Dónde podemos verla, la exposición de tu hijo? Gracias por esa pregunta. En Casa de la Imagen va a estar, entiendo que todo el mes de enero. Les invito a que pasen y nos comenten, ya sea a mí o en su cuenta, porque, bueno, él estudia, estudia no, perdón, ya trabaja. Está en Los Ángeles y después, o sea, ya no está aquí. Entonces, no sabe quién va, quién no va, y se quedó como con esas ganas de decir, me gustaría saber qué tanto comuniqué, qué pasó. Así es que les invito a que pasen por allí y les compartan. En mi cuenta de Instagram está su, el video de las palabras que él dio en la inauguración, que me parece interesante porque él dice de cómo me abrí a compartir a través de esas conversaciones íntimas, que de verdad es una conversación de él. Y bueno, pues, gracias por eso. Espero verlos por allá y que me comenten. Gracias a ti por compartirnos esto. Conectar es movernos a la acción. Sí. Y la acción tiene que ver que pase algo y puede ser tan simple como que me siento mejor después de tener esta conversación con mi hijo, con mi hija, o que sencillamente ya la próxima va a ser más fácil, o que logré un cambio en el comportamiento. Pero en definitiva, procura que cada comunicación busque conectar. Cada vez que nos comunicamos con otra persona, tiene que haber un objetivo. Pregúntate, ¿para qué me quiero comunicar hoy? Puede ser tan simple como invitarlo al cine. Ah, perfecto, para una invitación. Pero si de verdad lo que quieres lograr con esa conversación es fortalecer tu vínculo con tu hijo, con tu pareja o con lo que sea, entonces cuida de estas partes que te he compartido para que de verdad no se te dispare el gatillo y realmente se genere el vínculo que va a ser muy saludable para el desarrollo de la relación, de tus hijos, de quien sea. Entonces la invitación hoy es eso, simple, conecta. Muchísimas gracias Rosario por hacernos esta invitación a conectar, conectar con tu hijo. Vamos a enfocarnos hoy. Papá, mamá, ¿tienes alguna conversación pendiente por ahí? Hay una arenita, hay un algo por ahí que tú sabes que debe ser conversado. Bueno, hoy es un buen día. Hay muchas cosas por hacer, sí, pero hoy. Conecta con tu hijo, conecta con tu hija, poco a poco. Rosario Arostegui, un lujo esta conversación que hemos tenido hoy y gracias por compartirnos algo tan íntimo, algo tan personal. Muchísimas gracias. Así es. Un abrazo y felicitaciones a Giancarlo por su exposición. Por supuesto. Y ya estaremos por allá. Sí, sí. Los espero.